Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como la manzana, dulce y madurita Me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Me está diciendo que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como la manzana, dulce y madurita Me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa, que chupa, que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Me está diciendo que besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada Y así me lo dice mi morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita Bésame morenita, bésame morenita Mírame, quiéreme, bésame morenita